Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un hecho que sucedió en la ciudad de Funes y en la ciudad de Roldán que tiene que ver con este hombre que fotografió a menores en las puertas de supermercados tanto de la ciudad de Funes como de la ciudad de Roldán, que fue detenido pero solamente 24 horas. 24 horas exactamente. Vos sabés que me tomé el trabajo en la madrugada de hoy de buscar un poco el prontuario de este oftalmólogo de San Juan. San Juanino, un hombre de apellido Bilbao, Raúl Bilbao, el tipo era pedófilo. Ejercía violencias sexuales contra los niños en San Juan, fue condenado, cumplió una condena también, después queda en libertad, se radica en la provincia de Entre Ríos, allí también en Concordia. Cuando descubre que estaba este tipo otra vez acá, la comunidad se pronunció, bueno, se tuvo que ir y termina viviendo en San Jorge, llega allí con su matrimonio, se radica en San Jorge. Está bien, vos me decís ya el hombre cumplió una condena, pero siempre está latente esa problemática y más cuando aparecen cosas como aparecieron estos últimos días donde, más allá de tocar el saxo, estaba fotografiando a menores. Claro, eso es lo más grave, esa es la situación más resonante, más con el prontuario que vos hablabas y que vos contabas y que se dio a conocer también en estos días, era la situación que estaba atravesando, que fue detenido en la ciudad de Roldán, pero como decíamos, fue puesto a libertad en muy poco tiempo. Claro, porque la justicia dice que sacar foto a menores es una contravención, ¿no? Vos sacaste una foto, una contravención, podés tener algún llamado por parte de la justicia, pero no vas a quedar preso, lo que nosotros entendimos en esto, ¿no? Por lo que fue sancionado y llevado y puesto por la justicia en esta oportunidad Bilbao. Lo concreto que Funes, que ya lo vamos a escuchar, el video donde pone el intendente da a conocer de esta persona que ha sido declarada en Funes, persona no grata, han activado todos los sistemas de alarma, ellos tienen el escaneo de rostro, como así también de patentes, ni bien ingrese esta persona, automáticamente si la cámara lo detecta, le da el aviso en rojo a los operadores y ahí toman cartas de asunto. Lo dramático, Cari, de esto, que hoy a la mañana se encendieron las alarmas en Funes, porque lo vieron a Bilbao transitando hacia Roldán. Entonces detectaron allí rápidamente las computadoras, los operadores, es más, se le dio aviso a Roldán, probablemente acá Roldán no lo declaró persona no grata, entonces a lo mejor ingresó o no ingresó, pero nos decían desde control que se contactaron con la de Isabel Mendoza. Claro, lo detectaron rápidamente por las cámaras de seguridad de la ciudad de Funes. Vamos a compartir el video que se daba a conocer, el mensaje del intendente de la ciudad de Funes. Buenos días a todos, vecinas, vecinos, me encuentro con el presidente del consejo, Carlos Omeo, también con Eduardo Óscar, que es nuestro director de seguridad. No da las circunstancias que de público conocimiento con el hecho ocurrido con esta familia en el supermercado, quiero informarle que el señor Bilbao Raúl, que estuvo 10 años preso por pedófilo, que vive en la ciudad de San Jorge, ha sido por la fiscalía absuelto y liberado el día de esta mañana. Quiero explicarles, para que se queden todos muy, pero muy tranquilos, que rápidamente, a través de nuestro central de monitoreo, tenemos ya puesto su patente, también como su reconocimiento facial. En cualquier momento y el día que este señor quiera ingresar a nuestra ciudad, que no voy a declarar personas no gratas, automáticamente se encenderán las alarmas de nuestro sistema. A todas las familias de nuestra ciudad, le pido que se queden tranquilos, porque hemos tomado los recaudos que se tienen que tomar en esta situación tan triste y tan delicada que ha vivido esa familia. Con mucho cariño, como siempre, los saludo. Buenos días a todos. Y se encendieron las alarmas de la ciudad de Funes, porque como contaba Mario, anteriormente fue detectado por las cámaras de seguridad. Y estuvimos hablando con el director de control urbano, Mario. Exactamente, Eduardo Aucar nos cuenta el procedimiento, cómo trabajaron ellos con monitoreo. También nos cuenta esto de por qué Bilbao queda en libertad ahora, cuando Laporta, antes de que estaba sacando foto a un niño, a un joven, a un adolescente o niño, por qué queda en libertad por eso de contravención. Y también remarca las alarmas que se encendieron hoy, cuando lo ven a esta persona transitar, cruzar hacia la ciudad de Roldán. En realidad la justicia lo que hizo es tomar una decisión que es correcta. No hubo un delito, sino que hubo una infracción al código de convivencia. Entonces, ante esa situación no tenía mérito el fiscal para dejarlo detenido más tiempo. ¿Con las fotos? Claro, sacó fotos, como esto no está contemplado como delito, sabemos que los actos preparatorios no son punibles, se supone que la persona saca fotos para cometer un delito, pero no lo cometió. Pero sí hay una infracción al código de falta, hoy código de convivencia. Ante esa situación y sabiendo que nosotros con la justicia, como Poder Ejecutivo, no podemos hacer nada, al informarle al intendente de que el hombre había recuperado la libertad, tomó una decisión para mí muy inteligente, que fue declararlo persona no grata, y dio la orden de que cada vez que ingrese las cámaras nuestras, por el sistema de alerta que tenemos, pueda identificar el vehículo en el cual se movía, y va a ser detenido demorado, invitado a que se retire de la ciudad. Creo que esto no es una solución definitiva, pero por lo menos los ciudadanos de Funes están tranquilos de que esta persona no va a estar circulando por esta ciudad. Además, ya es conocido, supongamos que en algún momento, por algún motivo, vengan otro vehículo, ya la misma comunidad se comunica con nosotros y vamos a hacer que se retire de la ciudad. Eduardo, ¿se pudo hacer una reconstrucción de esta persona, digo acá cuando estuvo en Funes, algún seguimiento de cámaras, lo que se pudo captar de él? Sí, 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 sí. Cuando las veces que ingresó a la ciudad, esto ocurrió ayer, después que recuperó la libertad, se fue y le hicimos un seguimiento con las cámaras, con la central de monitoreo, con las dos centrales de monitoreo, y nos enteramos por dónde se desplazaba, y después fue a Rosario, porque en los medios televisivos de Rosario salió incluso que estaba tocando el saxo en la peatonal Córdoba. Pero claro, bueno, Rosario no tiene nada, ninguna declaración hecha con respecto a esto, así que él continuó haciendo esto. Y es más, el día de hoy lo vimos que cruzó por autopista, fueron detectadas por las cámaras nuestras, y se fue para el lado de Roldán. Lo que yo hice como funcionario también es informarle a la Secretaria de Control Urbano de Roldán, a Marisabel Mendoza, de que esta persona se fue para allá por las dudas que ingrese a la ciudad y estén alerta, ellos como funcionarios, y que no tengamos que lamentar algún acontecimiento desagradable. Cuando uno al sistema de cámaras le incorpora los datos de un vehículo, o le incorpora los datos biométricos de una persona, cada vez que ese vehículo o esa persona pasa por una de las cámaras inteligentes que tenemos, salta con un sistema de alerta que se enciende una pantalla gigante, avisándonos de que esa persona o ese vehículo está dentro de la ciudad.